¿Cuál es el objetivo final de Zamasu en su búsqueda de justicia divina? El objetivo final de Zamasu en su búsqueda de justicia divina es establecer un dominio supremo de los dioses, erradicando a todos los seres mortales, a quienes considera imperfectos y corruptos. Cree que sólo los dioses son dignos de existir y que los mortales son la fuente de todos los males en el universo. Su deseo es eliminar toda forma de vida mortal y crear un mundo perfecto, donde sólo los dioses gobiernen y donde no haya lugar para la impureza y el caos que, según él, los mortales representan. Su búsqueda de justicia divina se convierte en una cruzada obsesiva y despiadada, donde no vacila en usar cualquier medio necesario para alcanzar su objetivo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.